...muitas certezas. Mario, ¿tú vas a ver este proceso desde afuera? ¿Lo vas a ver participativamente? ¿Tú vas a participar? ¿Vas a seguir en el rehen, por ejemplo? Mira, lo inmediato para mí es ayudar a que el proceso avance... ...hacia un acuerdo que nos lleve a una nueva constitución. Estoy conversando con los parlamentarios de Chile Vamos... ...con los parlamentarios de Renovación. Estoy ayudando a Francisco Chaguán, que es el presidente del partido. A él le corresponde conducir esto y estamos detrás de él. Nos hemos puesto detrás los dirigentes que podemos ayudar. Estoy hablando con los dirigentes de dentro del partido para explicarles esto... ...porque ha permeado esta campaña muy dura que ha habido. ¿Sabe qué más? El artículo 142 tiene que ser respetado. Lo mismo que te dicen, vamos a hacer solo reformas de la constitución... ...exigimos que se respete este artículo porque no puede ser modificado. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo? ¿Se puede reformar o no se puede reformar la constitución? El 142 se puede modificar y se puede ir a un proceso constituyente nuevo... ...que nos lleve a una buena nueva constitución. Y le hemos estado explicando a los dirigentes en la interna, a los parlamentarios... ...que además este es el mejor momento para hacerlo porque yo insisto... ...con voto voluntario la ola, creo, la ola electoral va fundamentalmente hacia sectores moderados. O sea, van a ser los extremos probablemente los que sufran en una elección en lo inmediato. Y por lo tanto la nueva constitución que se nos proponga también va a estar en los términos... ...que ha planteado Álvaro. Una constitución que recoja donde hay consenso. Que no busque, ¿no es cierto?, plasmar un programa de gobierno dentro de la Carta Magna. Y en esa búsqueda, ¿tu parada va a estar dentro? ¿Tú vas a mirar desde afuera? ¿Vas a apoyar desde algún partido con tus opiniones, con tu posición? Yo sigo en la renovación en lo inmediato. La verdad que no he tomado la decisión todavía de si... ¿Pero que estás con alguna opción de salir del partido? Hace rato que estoy evaluando eso, pero lo hemos tenido que postergar... ...porque estaba el proceso constituyente, porque estaba el plebiscito... ...y ahora tenemos que dejar encaminado esto, encauzado esto... ...y ahí recién sentarnos, mirar bien lo que está pasando y tomar una decisión. O sea, pero si te vas de RN, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a buscar otro partido? ¿Vas a seguir como Mario Desbordes solo? No lo sé, es que yo de la política creo que es difícil que me salga. Tengo 53 años, me queda todavía hilo en el carrete para rato... ...y por lo tanto quiero seguir ayudando. Pero no me siento cómodo con sectores como el de Carlos Larraín... ...que pretende imponer su tesis de que está todo perfecto... ...que aquí no hay que cambiarle nada, que Chile es maravilloso... ...y que todo funciona bien. Está leyente, es legítimo su punto de vista... ...pero yo no lo comparto para nada, entonces... ¿Y eso te significaría a ti salir del partido? No lo sé, ahí estamos viendo... ...dependiendo de la posición que tome el partido también, si veo... ¿Y con Chaguán qué tal, con el presidente? Hemos trabajado juntos con él, con la directiva... ...desde antes del plebiscito, yo me comprometí con ellos... ...a que postergáramos nuestras diferencias personales... ...que existen y que no son menores... ...de cara, no es cierto, a avanzar en este proceso... ...y priorizar por lo tanto el interés del país. Ahora, claro que no es cómodo ver que el partido aparece ante la opinión pública... ...como el que está frenando cosas, cuando no es así. Yo quiero ser muy cuidadoso con esto. El Frente Amplio que acusa a renovación de frenar... ...todavía no tiene una sola propuesta. El Partido Comunista que acusa a renovación de frenar... ...es un partido que lo que quiere es forzar lo mismo que pasó antes... ...o no hacer nada, porque ellos prefieren estar cinco años más... ...con esta cantinela de la nueva constitución dando vuelta. El Partido Republicano que presiona por el otro lado... ...cierto, con una dureza tremenda... ...estos pseudo patriotas, que por favor no les digamos patriotas... ...a lo más son patrioteros, porque de patriota no tienen nada. El patriota respeta las instituciones, el patriota no pifia... ...el presidente de la república. ¿Algún nombre o no? El patriota, Francisco, no sé el apellido... ...Pancho Malo, no sé, todo estos grupos que... ...que no queman buses ni nada por el estilo. Tampoco lo llevamos hacia otro extremo, pero qué feo... ...que estén afuera del Congreso insultando... ...que es muy feo que este señor izquierdo... ...que yo lo tengo querellado, le tenemos incautado hasta los teléfonos... ...por las amenazas que me hizo. Gente como esa se autodefine a patriota. Patriota, un patriota de verdad... ...bala para militar, aplaude a las Fuerzas Armadas... ...y respeta al presidente, aunque no sea de su color político. Insultar a la primera dama es justamente lo contrario... ...de lo que hace un patriota. Por lo tanto, yo también pido, aprovecho esta tremenda tribuna... ...de que no les dejamos, patriotas, no les dejemos a ellos... ...ese tremendo concepto, ¿no es cierto? ...que creo que nos representa el 99% de los chilenos. Álvaro, eh... Perdón, muy importante lo que dice Mario. Sí, sí, sí. Mario y yo somos patriotas. Sí. Queremos a Chile. Y para mí no es patriota quien utiliza la bandera de Chile... ...para ofender a otros chilenos o chilenas. No, eso es patriotero. No es una actitud que se requiere de alguien que ama a su país. Al contrario, en democracia tenemos que respetarnos. Pero puede ser una cosa que me parece importante también... ...mira, yo creo que no hacer nada es el mayor factor de inestabilidad. ¿Qué significa no hacer nada hoy día? Es decir, mire, ganó un rechazo y por tanto... ...la Constitución actual se queda tal como está. El no impulsar un nuevo proceso constituyente, tomando elecciones de lo acontecido... ...para que esta vez, obviamente, el texto que se proponga cuente con respaldo transversal... ...de la sociedad chilena, creo que es la mejor forma de garantizar estabilidad en el largo plazo. E insisto, de transmitir certezas. Porque, claro, la solución fácil puede ser, mire, no hagamos nada. Pero no hacer nada es generar una crisis en el corto plazo, en el mediano plazo... ...que sale en el largo, pero una crisis profunda porque es evidente que la Constitución actual... ...está jurídicamente vigente, pero está política y socialmente derogada. Y por el contrario, la responsabilidad con Chile, con el futuro de Chile... ...implica que nos pongamos de acuerdo en un mecanismo que nos permita tener una buena Constitución... ...en un plazo razonable y que sea un elemento que incorpore al conjunto de la sociedad chilena. ¿Pero qué votó la gente, entonces, en el plebiscito? ¿Qué votó la gente? ¿La gente votó porque no le gustaba una Constitución? ¿La gente votó porque quiere mantener la Constitución actual? ¿Qué es lo que votó la gente? Porque lo siento a veces con los discursos medio dispersos, entonces. Pero la gente ha votado tres cosas. Sí. ¿Que quiere una Constitución? Votó primero que queremos mayoritariamente una nueva Constitución. Sí. Segundo, queremos que sea con un procedimiento participativo democrático. Sí. Y después votó que el texto que le propuso la Convención no le gustaba. Esa era la pregunta. Esa era la pregunta. ¿Por qué se enredan hoy pensando en que hay gente que quiere mantener la misma Constitución de hoy? Que puede ser mucha gente que quiera mantener la misma Constitución de hoy. Pero si esto... Porque unos pocos se lo están diciendo y las encuestas de opinión indican que entre un 70 y un 80% quiere una nueva Constitución. O sea, la gran mayoría...